Por el momento nosotros no hemos tocado todavía el doble aguinaldo porque estamos esperando hasta el día jueves la confirmación del presidente en sí va a venir a nuestro evento, a nuestra feria expotextil. En el marco de la feria expotextil nosotros tenemos una reunión interna con la ministra de Desarrollo Productivo, con el ministro Catacora para hablar sobre ese tema porque el sector de la micro pequeña empresa, como todos los años, es el sector más afectado en el tema del doble aguinaldo. Y entonces este año peor todavía porque del año pasado a este año son más de 5.000 empresas que han cerrado, según Fundempresa, son fuente de Fundempresa, entonces no podemos correr el riesgo de seguir matando nuestra propia industria, nuestras propias empresas. Entonces nosotros vamos a determinar el día jueves, después de la reunión con la ministra, con el presidente, vamos a determinar, bueno vamos a hacer un lanzamiento oficial, vamos a hacer un pronunciamiento oficial como FEDEMIPE Santa Cruz. ¿Cuál es la posición anticipada de no poder pagar o lo pueden pagar? No, oficialmente pues la micro pequeña empresa está imposibilitada de poder pagar este beneficio. Ya hace dos, tres años hemos tenido esos problemas serios con nuestros trabajadores, con nuestra empresa, han quebrado muchos de nosotros, algunos han tenido que dedicarse a vender ropa usada porque es lo más fácil y lo más ilegal, entonces no, 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 es imposible que podamos pagar nosotros. ¿Qué puede significar si hay que se pague todo el guinando para ustedes? ¿Cierre de empresa? ¿Qué puede significar? Más cierre de empresas, más despidos. Nuestros afiliados a la federación, el software de la micro pequeña empresa, eran más de 25 mil a nivel departamental, en provincias, en el sector carpintería, metalmecánica, alimentos y cuero y textiles, el textiles abarca un poco más, casi somos más de 8 mil que están afiliados, pero de un tiempo a esta parte, al actualizar nuestra base de datos, hemos visto que hemos reducido a 17 mil, casi un 50% por el tema de estos problemas del doble aguinaldo. Gracias por ver el video.